¿Qué es la filosofía desde el personalismo? Y tercero, el personalismo es una tradición muy complicada de determinar, porque sí hay un autor que se llama personalista, que es Munier, que es un poco el padre, pero resulta que dicen las enciclopedias que Renouvière, un filósofo francés, ya hacía personalismo en el siglo XIX, pero resulta que hay un español previo a Renouvière, y esto no lo he visto dicho por nadie, que escribe un libro sobre filosofía personalista. Y los filósofos que decimos hoy en día personalistas, tales como, o algunos, mejor dicho, de los filósofos hoy llamados personalistas, como Maritain o Boitila, nunca se consideraron a sí mismos como personalistas. Es decir, ellos no dijeron, yo hago filosofía personalista. Así que hablar de la utilidad de la filosofía en sentido personalista es una cosa que, de entrada, parece complicada. El título del Congreso es el sentido de la filosofía, para qué sirve la filosofía, y nos recordaba un amuno, decía un amuno que cuando en una asignatura alguien empieza la primera clase diciendo importancia de esta asignatura, es que no tiene muy claro que es importante. Es decir, si yo tengo que justificar que la filosofía personalista es muy importante, es que no lo tenemos muy claro. Si hacemos un congreso para demostrar la utilidad de la filosofía personalista es que no lo tenemos muy claro. Me da la sensación que los grandes filósofos personalistas hicieron filosofía en sentido personalista y ya está, no se preguntaron por la utilidad en este sentido. Sin embargo, esto también es interesante. Es interesante que nos preguntemos algo de lo que no estamos convencidos. ¿Por qué? Porque la ausencia también nos revela algo. Os doy dos ejemplos. Heidegger decía que el ser de un martillo únicamente emerge cuando el martillo deja de funcionar. Y entonces me pregunto qué es el martillo. Antes no me he preguntado por el ser del útil como un martillo. Solamente cuando deja de funcionar me pregunto por el ser del martillo y me doy cuenta de lo que es un martillo y el objetivo. Y Ortega decía que Dios en ocasiones se revela por ausencia. El hueco de la ausencia que deja en una vida nos da perspectiva de lo que podría ser, de lo que es. O dicho más sencillamente, para que me entendáis todos, no nos damos cuenta de quién es una persona de verdad hasta que la hemos perdido muchas veces. Y así que si nos preguntamos por el sentido o la utilidad de la filosofía personalista, en el fondo algo podemos aprender por aquello mismo de lo que carecemos, por aquello mismo de lo que estamos buscando. El filósofo de raza filosofa desde la necesidad misma, como el hombre que es echado, y la metáfora también es orteguiana, como el hombre que es arrojado al mar, entonces tiene que bracear. No se pregunta por la utilidad de su braceo, bracea. El filósofo de raza, y no soy yo, sino los grandes maestros de la tradición personalista, filosofan. Y no se preguntan tanto por la utilidad de su filosofar. Me preocupa que nos preguntemos por la utilidad de la filosofía, cuando la palabra utilidad, al menos en nuestra sociedad, parece que tiene cierta depreciación. Si alguien, y me explico, si alguien pregunta cuál es la utilidad de la filosofía y por utilidad está entendiendo aquello que empleamos, o el mismo sentido, está usando la palabra en el mismo sentido en el que la empleamos, cuando hablamos de la utilidad de un destornillador, o la utilidad de un coche, o la utilidad de un vaso, o de un micrófono, estas cosas sé para qué sirven. Ni la filosofía, para qué sirve. Si alguien pregunta para qué sirve la filosofía en este sentido utilitario, lo mejor que podríamos decirle, y lo dicen los manuales más viejos de filosofía, lo mejor que podríamos decirle es que no sirve para nada. Y pasar a otra cosa. Y pasar a otra cosa. Quien no tenga vocación de filósofo y no me haya entendido dirá, vale, pues pasar a otra cosa significa dejar de hacer filosofía y irme a hacer una carrera técnica que seguramente da más dinero. Quien me haya entendido, pasar a otra cosa significará dejar de preguntarse por la utilidad de la filosofía en sentido personalista o en cualquier sentido, y ponerse a hacer filosofía, ponerse a filosofar. Porque no todo está en función de la utilidad. Hemos olvidado la viejísima distinción agustiniana entre el frui y el uti, y entonces, claro, si todas las cosas necesitan que sean útiles, necesitamos que sean útiles para algo, y no hay nada en función de lo cual estas cosas son útiles, pues entonces todo el mundo es un útil de para nada. Es decir, todo el mundo se llena de útiles absolutamente inútiles. Hay cosas que sirven para y cosas a las cuales sirven las demás cosas. Hay una distinción básica en toda la realidad, y la recuerda, me parece, San Agustín, en el de doctrina cristiana, y es esta distinción, hay cosas que no sirven para y otras cosas que no nos sirven, sino que son cosas que dan sentido a todas las demás. Entonces, jugar un buen partido, estar un rato con los amigos o simplemente disfrutar del placer de una comida, esto no sirve para nada. Pero son acciones llenas de sentido. En último término, y para irnos al personalismo, la persona no sirve para nada. ¿Para qué sirven las personas? No sirven para nada. Pero son cosas, no son cosas, son elementos llenos de sentido. Así que, mejor no hablemos de utilidad de la filosofía y preguntémonos por el sentido de la filosofía desde la tradición personalista. Pero antes, el sentido de la filosofía desde cualquier tradición, porque esto de la filosofía, sabéis que no es un ente único, y hay muchas tradiciones filosóficas en el siglo XX. ¿Para qué han filosofado los filósofos? Los fenomenólogos, dirían yo, filosofo para describir esencias. Los filósofos analíticos, dirían yo, filosofo para resolver las ambigüedades del lenguaje y que nos entendamos mejor. Los hermeneutas filosofan para deshacer malentendidos, y es otra escuela de filosofía. La escuela de Frankfurt, que en último término procede de Marx y hoy en día desemboca en Habermas, filosofa para emancipar al ser humano, para transformar el mundo, para que cada vez seamos más libres. La filosofía trascendental filosofa para sacar a la luz las condiciones a priori de las cosas, las condiciones a priori que alumbran el sentido, que posibilitan al hombre o la comprensión o aquello de lo que estemos hablando. La filosofía postmoderna se rompe en otras tradiciones, la filosofía postmoderna. El estructuralismo, ¿para qué filosofa? Para sacar a la luz las estructuras de lo humano que componen lo humano, y al final acaban, como decía Rosenzweig, diciendo que el hombre no es un hombre, y que Dios no es Dios y que el mundo no es un mundo. Por ejemplo, el estructuralismo. O la filosofía de Lyotard, una filosofía desde el fragmento, intentar buscar un sentido, pero únicamente desde el fragmento, porque hemos perdido los grandes metarrelatos. O la filosofía de la deconstrucción, que diría, deconstruyamos los problemas filosóficos para volver al origen que alumbraron estas vías que nos han conducido al lugar al que estamos hoy, y retrotrayéndonos deconstructivamente al lugar original, encontraremos nuevos caminos y nuevas posibilidades. Para esto filosofa, hoy en día, un filósofo que se ascriba a una de estas corrientes filosóficas. Pero, ahora viene lo interesante, todos estos filósofos, sean de la corriente que sean, en el fondo que son personas, y para quién filosofan, para las personas. Así que encontramos el punto de engarce, en el fondo de cualquier filosofía, con la filosofía personalista, en una cosa muy obvia, muy obvia, pero a menudo muy olvidada. Así que, el sentido de la filosofía en la tradición personalista. ¿Cuál es? Pues únicamente es una frase, remerando un viejo lema de Husserl, habría que decir a las personas mismas. Es decir, no a las cosas mismas, sino a las personas mismas. Y en este lema está encerrado lo que yo entiendo que es el sentido mismo de la filosofía personalista. Decía Zubiri, y es una frase que se cita mucho, dice, no hay filosofía, sino el filosofar mismo. Y es verdad, la filosofía es una abstracción. Existe el movimiento del filosofar, el movimiento del pensar mismo de quien filosofa. Pero entonces, si caemos en la cuenta de esto, se nos revela que en realidad el filosofar tampoco existe. Que lo que de verdad existe soy yo, que filosofa, y tú, que filosofas. Ni siquiera el hombre, que es una abstracción, como decía Unamuno. El hombre es una abstracción, pero yo y tú no somos abstracciones. Yo que filosofo, tú que estás intentando entenderme, no eres una abstracción. Una filosofía que venga a recordarnos esto, me parece muy interesante. Habría que hablar de tradición personalista y no de sistema personalista, porque los sistemas son de cosas y las tradiciones son de personas. El personalismo, una de las características básicas, es que establece una distinción básica entre las cosas y las personas. Las personas no son cosas, y si las tratamos como cosas, lo estamos haciendo mal. Las cosas no son personas, y si tratamos a las cosas como personas, lo estamos haciendo mal. Si hablamos de sistema filosófico, estamos cosificando la filosofía. Si al personalismo lo calificamos de sistema, me da la sensación de que lo cosificamos más de lo que el propio personalismo estaría dispuesto a ser cosificado. Y hay una palabra mucho más hermosa, que es la de tradición. Las cosas no forman tradiciones, las personas sí forman tradiciones. Forman tradiciones en base a una cadena de autoridades, en base a una transmisión de problemas y de respuestas filosóficas a determinados problemas. Así que, ¿cuál es el sentido de la filosofía personalista? La persona es la realidad que está a la base de todo, de todo, por ejemplo, de cualquier filosofía, sea en el sentido que sea incluido la personalista. Las cosas y las ideas mismas están en función de las personas, y no las personas en función de las cosas e ideas. Y si no lo están, el personalismo viene a indicar que deberían estarlo. El sentido de la filosofía personalista es mostrar que la persona es el sentido de todo, es el protosentido, es el protosentido, es la persona la que da sentido a las cosas, y no las cosas las que dan sentido a la filosofía, a la persona, perdón. Las cosas, ideas y filosofías tendrán sentido en la medida en que tengan relación con la persona, que es su sentido originario. Y esto es lo que viene a recordar el personalismo. Es la persona la que da sentido a las cosas, incluyendo entre ellas cualquier tipo de filosofía, cualquier escuela filosófica, y no las cosas, ni siquiera la filosofía la que da sentido a las personas. Es decir, a las cosas mismas. Ortega, que me parece muchas cosas, pero entre otras cosas es un personalista larvado o latente. Decía que la vida es la realidad radical en el cual todas las cosas son radicadas. Pero la vida no como abstracción, sino mi vida y tu vida. Esto lo aprendió seguramente de un amuno. Esto es muy personalista. Esto es muy personalista. Caer en la cuenta de que en el fondo todo el mundo tiene sentido en tanto en cuanto haya alguien, yo, tú, o una persona divina, que da sentido a todo. Porque si no hay persona, entonces tampoco hay sentido. Y si no hay sentido, tampoco tiene sentido preguntarnos por el sentido. Además, emerge aquí una segunda utilidad, si venía a verbo, de la filosofía en sentido personalista, y es que decir persona es decir algo más que ser humano. ¿Por qué? Porque en la mente de toda la humanidad, desde los remotos griegos hasta los más recalcitrantes, cientificistas, tecnócratas de hoy en día, tienen en mente cuando piensan una distinción básica también entre personas y seres humanos. Es decir, me parece que es bastante claro que siendo todos los seres humanos seres personales, no todos los seres personales de suyo tienen por qué ser seres humanos. Lo podemos ver, y esto lo podemos ver desde posturas credenciales o desde puntos de vista de partida muy distintos. A personas se le ha llamado a Dios, a seres personales se le ha llamado a los ángeles, a seres personales serían los marcianos también. Seres personales, un ser personal sería una hipotética inteligencia artificial, y por eso decía antes lo de cientificista, tecnócrata, una hipotética inteligencia artificial que llegara a alumbrar algún día en nuestros laboratorios, personalmente no creo que sea el caso, pero bueno, y si fuera incluso alguien poshumanista, digamos poshumanista, reconocería que estos son seres personales, no humanos, pero seres personales. Es decir, diciendo persona decimos más que mero ser humano. Todos los seres humanos son personas, aunque no todas las personas son seres humanos. Aunque sea en el mundo de la mera fantasía, está esta distinción. A ello apuntaba Husser en una cita que no he encontrado en el propio Husser, y a lo mejor después el profesor Carlos Díaz me ilumina. Jesús, perdón, Jesús Díaz, que está en el ámbito personalista. Decía Husser, bueno, la cita está en el mito de Sísifo de Camus, y me gustaría ver dónde lo dice Husser, pero dice Husser, lo que es verdad es verdad absolutamente en sí. La verdad es una idéntica a sí misma cualquiera que sean los seres que la perciban, hombres, monstruos, ángeles o dioses. ¿Pero esto qué quiere decir? Que si no hay personas, no hay verdad. Que si no hay personas, no hay verdad. Entonces, se pone de relieve una cosa muy hermosa que nos recuerda a Guardini con aquello de la polaridad constitutiva, y es que la realidad no se da independientemente de la persona ni la persona independientemente de la realidad, que en realidad es un encuentro de ambas facetas para que se dé aquello que llamamos mundo real y sujeto. Yo y el mundo, esto lo decía también Namuno del siglo XIX, yo y el mundo nos hacemos mutuamente, nos hacemos mutuamente. Y esto quiere decir que el mundo sin personas no es mundo, no quiere decir que no exista, sino que no es mundo, no es mundo tal y como entendemos el mundo, y una persona sin mundo, o sin circunstancia, que diría Ortega, tampoco es persona. Así que, a las personas mismas, a las personas mismas. Entre el antropologismo subjetivista moderno, porque claro, si decimos hay que hacer un giro antropológico, es un giro antropológico, el giro antropológico pues está tentado de subjetivismo, de antropologismo, entre el antropologismo subjetivista postmoderno y el realismo ingenuo periclitado, el personalismo se presenta como una tradición de pensamiento que aúna la referencia a la realidad, a la verdad y a la persona, sin caer en un lado ni en el otro, que es lo que pretendía Guardini con su idea de contraste o de polaridad constitutiva tal como lo repensó von Balthasar en la teodramática. Última parte. He intentado mostrar el sentido de la filosofía personalista, y es una cosa, de nuevo, de perogrullo, pero que se nos olvida, y sería muy bueno insuflarlo en todas las corrientes filosóficas. Ahora viene, la última parte es aquella que Gustavo, bueno, llamaría dialéctica, es decir, de deconstrucción o destrucción del resto de sistemas frente al que uno mismo está proponiendo, o para decirlo más suavemente, para decirlo con McIntyre, es la lucha de traiciones, la lucha de traiciones. En los últimos capítulos de Justicia y Racionalidad es una descripción tremenda de lo que es la lucha de descripciones filosóficas, y una propuesta, además, muy interesante. Es decir, el personalismo me aporta algo que no me aportan los demás y que es interesante tener en cuenta, y aquí sí, seguramente contra Gustavo Bueno y su dialéctica también, esto no debería ser excluyente, sino incluyente, esto no es una cuestión de out-out, sino más bien de bel-bel, es decir, las tradiciones filosóficas se fecundan entre ellas. Y me da la sensación que el personalismo es útil, ahora sí, en este sentido, en una cosa muy concreta, ¿qué filosofía sería una buena idea introducir en los planes de estudio de una carrera universitaria? ¿Qué filosofía? Antes os he hecho el elenco de las posibles filosofías y ahora tenemos a la otra que es el personalismo, entonces pongamos en juego el personalismo en discusión con las otras. Me interesa la vida teórica, me interesa la vida personal de cada uno, de cada alumno o de cada profesor o de cada persona, me interesa la vida profesional de cada uno. En la vida teórica, el personalismo es una buena propuesta, en la vida teórica, en la vida del pensamiento, del pensamiento puro de la ciencia más abstracta. El personalismo es una buena propuesta porque nos recuerda que en el fondo la ciencia es una cosa hecha por personas y para personas, al servicio de las personas. Y además, esto como adjunto, hay una cosa impresionante y es aquello de caer en la cuenta de que el llamado mundo objetivo, pretendidamente llamando mundo objetivo o mundo natural, en realidad es posterior al mundo personal. Husserl, si no recuerdo mal, dice cosas interesantísimas sobre esto. La constitución objetiva de aquello que llamamos objeto únicamente emerge como tal en diálogo con los demás, es decir, en la interpersonalidad. Es absolutamente imposible que se constituyera un mundo de objetos en el sentido como lo pensamos si no fuéramos personas. Entonces, también una ciencia a la que solo le preocupan los objetos debería estar interesada un poco en el personalismo. Nedon Sell, por ejemplo, en la reciprocidad de las conciencias dice cosas como estas muy interesantes. ¿Qué vamos a decir de una carrera técnica? Ah, bueno, por poner una contraposición, la filosofía de la ciencia de corte analítico será interesantísima en las filosofías, en las carreras puramente científicas, pero se verían sustantivamente mejoradas por un viento personalista. Carreras técnicas, carreras de tipo técnico, pues exactamente lo mismo porque en el fondo toda la técnica está al servicio de la persona y si caemos en el fondo en pensar que las cosas únicamente tienen importancia porque son útiles, entonces el mundo se convierte en un mundo de objetos útiles para nada, es decir, absolutamente inútiles. La técnica está en función de la persona, cualquier técnico sea de la carrera que sea, trabaja, no solo él es una persona, sino que trabaja para las personas, para facilitar la vida de las personas. Así que frente a otras propuestas como el conductismo, constructivismo, por ejemplo, el estructuralismo donde ya se pierde la persona y resulta que yo y el tú son objetos de lujo, pues el técnico pierde el sentido de lo que está haciendo porque si resulta que ya no hay persona para la cual esto le va a servir, el mundo se nos aplana porque se vacía de sentido. Respecto de la vida, respecto de la vida, el personalismo es muy interesante porque nos recuerda una vieja aspiración de la filosofía. La filosofía no solo enseña a pensar, enseña a vivir. En las grandes tradiciones filosóficas, pues esto, la filosofía no solo es un discurso erudito, sino que te mejora la vida, comprender las cosas, comprenderlas para poder vivir mejor y la filosofía dice que vivir es desvivirse, vivir es desvivirse y me parece una buena orientación de vida esto frente a otras propuestas que dirían que la vida no tiene sentido o cosas parecidas. En ciencias humanas, y voy terminando, en ciencias humanas, la sociología, la psicología, donde la persona está al centro, está al centro de lo que se está haciendo allí, pues sería muy interesante introducir una asignatura de personalismo. ¿Qué vamos a esperar de una psicología, de una sociología, de una etnografía que solo tienen el positivismo, Ramplón, como base? y en las profesiones de servicio, un médico, un abogado, un enfermero, un maestro, ¿qué vamos a decir? Quien no vea que es útil recordarle a un maestro que lo importante, aquello de Chesterton, lo importante de enseñar matemáticas a Pedro no es saber matemáticas, sino saber quién es Pedro. Quien no vea esto claro, tampoco le voy a convencer yo aquí en un minuto que me queda. Así que a las personas mismas, a las personas mismas. Con esto, espero haber contribuido a esclarecer un poco más la utilidad de la filosofía en sentido personalista. Hemos propuesto hablar de sentido más que de utilidad. Hemos caracterizado las corrientes más representativas del siglo XX para descubrir bajo ellas un cariz indefectiblemente personal. Es decir, uno no puede decir yo no tengo en cuenta a la persona salvo caer en contradicción. En contradicción performativa, además. El sentido de la filosofía personalista está en primer lugar en reorientar las cosas y la filosofía misma hacia la persona. Fuente de todo auténtico sentido. El sentido de la filosofía personalista está en segundo lugar en promover un giro personalista que se sitúe en un justo término medio entre el objetivismo y el subjetivismo. Términos ambos que son posteriores a la relación interpersonal, a la persona. Si confrontamos el personalismo con otras tradiciones veremos que esta es superior en orden a la actividad teórica, en orden a la orientación de la propia vida y en orden a la vocación profesional, sea en los trabajos científicos, técnicos o de servicio. Así que a las personas mismas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.